Poema futurístico. Diez rifles por libertad, vientos de cambio vendrán, un futuro que florecer, la paz es blanca y roja, un amanecer de esperanza, un atardecer de gloria, para los que lucharon en vida, un reconocimiento invaluable, en su muerte una memoria inolvidable, en un mundo tal, difícil, para alcanzar la libertad. Época tras época, década tras década, bienvenidos al futuro. Un mundo por sobrevivir, por conocer, por luchar, todo haya cambiado por siempre y para siempre, el pasado quedó atrás, todo lo que alguna vez, fue ficción, ahora es real, como tus ojos lo ven, nuevos héroes o villanos, dejaron historia, que, debe ser conocida ellos, lucharon por un futuro mejor, para nosotros y nosotras por igual. Sean bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez bien. Amigos, hoy vamos a hablar de opinión y reflexión. Debemos respetar el planeta Tierra, es nuestro hogar, aquí vivimos y aquí viviremos, nuestros ancestros han vivido aquí durante mucho tiempo, respetando la naturaleza, amando la naturaleza y entendiendo la naturaleza. Pero lamentablemente, hoy en día, la humanidad contamina al medio ambiente, destruye todo lo que quiera la humanidad contra la naturaleza, simplemente para tener dinero en su comercio. Y por eso, hay tanta contaminación y tanta destrucción natural, obviamente el calentamiento global no existe, pues porque, lo inventaron los gobiernos del mundo con una excusa para aumentar los impuestos y los autos, que obviamente sirve también para el comercio. Y también, países muy poderosos como Estados Unidos, invaden países para quedarse con el petróleo y serse más poderosos y contaminar más el medio ambiente. Así es que chicos, debemos respetar nuestra Tierra, nuestro hogar y nuestra naturaleza, porque si no la respetamos, dentro de 30 años, nuestro ambiente va a estar tan contaminado, tan tóxico, que muchas personas van a morir de la intoxicación, de la contaminación, y esa contaminación es provocada por nosotros mismos, los seres humanos inconscientes y burros, que lo único que quieren es destruir todo, nada más para tener dinero, comercio y ser muy poderosos y ricos. Por ejemplo, como Estados Unidos, que sobreexplota, el petróleo y otros recursos naturales para tener dinero y poder. Así es que chicos, debemos cuidar nuestro planeta y debemos cuidarnos nosotros mismos, no tomando cerveza, no fumando, no tomando Coca-Cola, no comer comida chatarra, no comer comida saludable en tu casa, verduras y agua, eso sí, delicioso y sabroso. Así es que amigos, por el momento debemos cuidarnos nosotros mismos, cuidar el medio ambiente, meditar mucho, y sobre todo, respetar nuestro hogar. Así es que chicos, nos vemos.